Esta es la primera vez que te escribo Para decirte con mis versos Lo mucho que te amo, mujer de mi vida Que tu calor jamás me haga falta Por la forma en que éramos cada uno Por muchos años en silencio Nos guardamos todos nuestros sentimientos Por eso es que hoy te cantaré Te pido perdón por todas tus lágrimas Guerrera de mi vida, mujer de mi ser La cuidaste de mí, ahora déjame Calmaré el dolor de tus heridas, madre Disculpame por estar aquí La triste melodía, la vida me golpeó Tan duro que ya no reconozco el niño que fui Mas no tengo nada que reclamar El tiempo se está robando tu belleza Envidioso de tu sonrisa A pesar de la distancia no olvides Te pido perdón por todas tus lágrimas Guerrera de mi vida, mujer de mi ser Ya cuidaste de mí, ahora déjame Calmaré el dolor de tus heridas, madre Te pido perdón por todas tus heridas Te pido perdón por todas tus lágrimas Guerrera de mi vida, mujer de mi ser Ya cuidaste de mí, ahora déjame Calmaré el dolor de tus heridas, madre Te llevo conmigo, yo soy de tu sangre Eres toda mi vida, eres mi madre Jamás olvides que te amaré siempre Soy tu hijo y alguna vez fui tu dolor ¡Gracias por ver el dolor de tus heridas! ¡Gracias por ver el dolor! ¡Gracias por ver el dolor!